No me sorprende Esta noticia no me cae Como abuelada Quieres terminar conmigo Desde cuando lo pensaba Ya lo sabía Ya lo esperaba Voy a olvidarte Voy a olvidarte Porque ya lo decidí Si quieres puedes marcharte Aquí nadie va a morir Y no te preocupes Estaré bien sin ti A mí también Me vale La verdad Ni tiempo tengo Pa' extrañarte En esta vida Nadie es indispensable Y ahí te encargo Que no vuelvas a buscarme Porque voy a despreciarte A mí también Me vale Es muy probable Que algún día Te sientas sola Yo ya no vuelvo Ni aunque estongas Venadora No está en mis planes Volver con esa persona Y a la primera Me abandona Si a ti no te importó A mí también Me vale Madre Nuestro amor Tiene falta ¿Qué hace, chiquilla? ¡Ah! A mí también Me vale La verdad Ni tiempo tengo Pa' extrañarte En esta vida Nadie es indispensable Y ahí te encargo Que no vuelvas A buscarme Porque voy a despreciarte A mí también Me vale Es muy probable Que algún día Te sientas sola Yo ya no vuelvo Ni aunque pongas Venadora No está en mis planes Volver con esa persona Que a la primera Me abandona Si a ti no te importó A mí también Me vale Madre Nuestro amor Oh, 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 oh Sí, lo has hecho muy hoy Sé bien que te gusto Pero tienes novia Y es un trato injusto No No pienso alejarme Todavía no es tarde Te quiero a mi lado Tú no te has casado Yo sigo soltero Y no me has probado No es por presumido Pero te aseguro Que si andas conmigo Te espera un futuro Más emocionante Algo diferente Y no es por arrogante Soy mejor partido El que te conviene Él es aburrido Ya ni te entretiene Deja de mentirte Ya no sigas triste Porque aquí me tienes No es por presumido Pero te aseguro Que si andas conmigo Te espera un futuro Más emocionante Algo diferente Y no es por arrogante Soy mejor partido El que te conviene Él es aburrido Ya ni te entretiene Deja de mentirte Ya no sigas triste Porque aquí me tienes Dime que me hiciste Para que no deje de pensar en ti Y siquiera un momento Dime que me has dado Para que mis ojos Solo a ti te miren Con amor sincero Dime si no es cierto Que el tiempo Que el tiempo se para Que el tiempo se para Cuando solamente Rosamos los labios Estar tus ojos Tus ojos cada amanecer Y acariciar tu piel Tu voz y tus sonrisas En que te tengan un benestar Es que eres tan bonita Por eso te quiero Por eso te quiero cada día Amar Todas estas palabras Salen de mi boca Y de mi corazón Porque es tuyo Porque es tuyo mi amor Dime si no es cierto Que el tiempo Que el tiempo se para Cuando solamente Rosamos los labios Nada nos importa Cuando estamos juntos Porque nos amamos Yo a ti te he elegido Porque me has dado motivo Para tenerte a mi lado Porque al cerrar los autos Cada noche Y verte que estás junto a mí Le doy gracias al cielo Por darme la dicha De tenerte aquí No hay nada más hermoso Que mirar tus ojos Cada amanecer Y acariciar tu piel Tu voz y tus sonrisas En que te tengan un benestar Y es que eres tan bonita Por eso te quiero Cada día amar Todas estas palabras Salen de mi boca Y de mi corazón Porque es tuyo mi amor Porque es tuyo mi amor La vida a veces es fría Y lo frío me desespera La pobreza no se olvida Dicen que el que busca encuentra Que busque por todos lados Y en caliente le di vuelta No recibo orden de nadie Y mi familia nadie tienta Esas veces que te enfadas Y te cansas de lo mismo Corrientadas y traiciones De gente que pierde el piso Con cien pesos se marean Esos no caben conmigo De una mano sobran dedos Pa' contar a mis amigos Son dos grandes apellidos Los que recalcan mi sangre Talento tengo de sobra Herencia de padre y madre Hay gente que no le gusta Verte bien Y eso les arde Sé que el dinero no es todo Más con algún desmadre Esas veces ¡Gracias!